Me cansé de decirte a ese hijo y brindé por ella No podría decirte que era el último brindis de un bohemio por una reina Y allí callaron mi mano sin fuerza y cayó mi papá y brindé por ella Y allí en el piso que va a ser cuando vio mi tristeza Con aquellos dolores que aquella noche perdiera su amor ¡Suscríbete al canal!